Amigas y amigos de 4T, México, veremos un video del presidente López Obrador sobre las críticas a la reforma del Poder Judicial. Quiero comentar brevemente sobre las declaraciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, Mac Pompeo. El presidente López Obrador ha expresado que se respeta su punto de vista, aunque no se comparte. Es importante recordar que en un sistema democrático, existen diferentes opiniones y posturas sobre diversos temas. Es natural que haya personas que no estén de acuerdo con ciertas políticas o reformas implementadas en un país. Sin embargo, es fundamental mantener un diálogo respetuoso y constructivo para abordar estas diferencias. En este caso, el presidente López Obrador ha dejado claro que respeta la opinión de Mac Pompeo, pero no comparte su punto de vista. Esto refleja la diversidad de opiniones y la importancia de escuchar diferentes perspectivas para enriquecer el debate público. Escuchemos al presidente. Él opina eso. Él fue secretario de Estado del presidente Trump. Creo que hasta aspiraba a la presidencia del Partido Republicano. Entonces, respetamos su punto de vista, no lo compartimos. No entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos. Para que todos los mexicanos tengan la información. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos. Y está la campaña. Entonces, hay acusaciones mutuas y todo mundo opina. pasado mañana, pasado mañana, va a haber un debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump. que no se lo pierdan. Pero así es en Estados Unidos y en México y en todos los países. cada vez que hay elecciones, se desbordan las pasiones. Lo acabamos de constatar. Ustedes vengan el Reforma o el Universal o los noticieros de Radio y Fórmula o los noticieros de los noticieros de la televisión, ya ni hay mesas de análisis en la televisión, de los expertos. ¿Pero cómo estaba antes de la televisión? ¿Pero cómo estaba antes de la elección? Todo el mundo opinaba. ¿Ya pasó la elección? ¿Ya? Como se dice en el argot del periodismo, no hay nota. Es la lluvia que afortunadamente ya está cayendo y ayudando, porque está afectando mucho la sequía, está lloviendo en todo el país. Pero ya no hay nota. Me fueron de vacaciones los comentaristas, expertos, sabiondos. Lo único que me llamó la atención, para que podamos entender lo que son los procesos políticos electorales. El presidente destaca que es crucial tener en cuenta que en tiempos de elecciones, las emociones se desbordan y la información circula de manera acelerada. Es común encontrarnos con mentiras, campañas de desprestigio y una gran cantidad de información que puede resultar confusa. Como ciudadanía, es nuestro deber estar informados y analizar críticamente la información que recibimos. Debemos ser conscientes de que no todo lo que se dice en época de elecciones es necesariamente cierto. Es importante investigar, cuestionar y buscar fuentes confiables para tomar decisiones informadas. En este contexto, es fundamental promover un ambiente de respeto y tolerancia hacia las diferentes posturas políticas. Debemos recordar que el debate político es esencial en una democracia, pero siempre desde el respeto y la búsqueda del bien común. Sigamos fortaleciendo nuestra capacidad de discernimiento y análisis, para no dejarnos llevar por la pasión del momento y tomar decisiones basadas en información veraz y fundamentada. Juntas y juntos, construiremos una sociedad más informada y participativa. Hasta la próxima, amigas y amigos de la 4T, México.